Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio que es muy, muy reclamado en las clases, este normalmente lo ponen en todos los cursos de programación, no importa el lenguaje, te lo ponen siempre, calcular años bisiestos, y bueno primero tienes que entender lo que es un año bisiesto, un año bisiesto son los múltiplos de cuatro, pero hay una excepción que aquí es donde viene la dificultad para los alumnos, y es que, si es de cien, no es bisiesto, a no ser que también sea de cuatrocientos, múltiplo de cuatrocientos, es decir, dos mil si es bisiesto porque es múltiplo de cuatrocientos, pero mil ochocientos, aunque es múltiplo de cuatro, aunque es múltiplo de cien, mil ochocientos no es múltiplo de cuatrocientos, por lo tanto el año mil ochocientos no es bisiesto, y aquí es donde viene el problema, intenta hacerlo tú, antes de ver como lo hago yo, intenta hacerlo tú, y así te darás cuenta de la forma correcta y más sencilla de hacerlo, ¿vale? Bueno, pues para el vídeo hazlo y ahora vuelves. ¿Cómo lo has hecho? ¿Has puesto varios ifs? ¿Has preguntado si es de cien y después has preguntado si es de cuatrocientos sí o es no? ¿O has empezado preguntando si es múltiplo de cuatro? ¿Cuántos ifs has puesto? Solamente hace falta uno, con un if es suficiente, y es mucho más sencillo, en lugar de buscar los bisiestos, buscas los que no son bisiestos, así es como se hace este ejercicio de forma más sencilla, vas a verlo, mira, me declaro mi variable, le voy a poner fecha para almacenar aquí el año, mil ochocientos, por ejemplo, y ahora pregunto lo siguiente, pregunto si fecha es múltiplo de cuatro, si fecha no es múltiplo de cuatro, ya es imposible que sea bisiesto, ya para empezar, voy a hacer el if filtrando los que no son bisiestos, ojo, y el resto serán bisiestos, si no es múltiplo de cuatro, no es bisiesto, la otra opción de que no sea múltiplo de cuatro, ¿cuál es la otra opción? o una de estas, o la otra, con un or, separo, ¿la otra opción cuál es? Bueno, pues me están diciendo que los múltiplos de cien, no son bisiestos, salvo que los sean de cuatrocientos, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a decir, que la fecha sea múltiplo de cien, si es múltiplo de cien, y no lo es de cuatrocientos, perdón, ahí, y no lo es de cuatrocientos, entonces este año no es bisiesto, no es bisiesto, y todos los demás, el resto de casos, pues printf es bisiesto, vamos a ver si es cierto esto, lo compilo, lo lanzo, mil ochocientos, me tiene que decir que no es bisiesto, así que estoy aquí, eh perdón, aquí tenía, estoy aquí, y mil ochocientos no es bisiesto, voy a ponerle aquí el dos mil, vamos a ver el dos mil, eh perdón, dos mil, si es bisiesto dos mil, como me está diciendo aquí, dos mil si, mil ochocientos no, le voy a poner dos mil cuatro, dos mil cuatro tiene que ser bisiesto, es bisiesto, y le voy a decir dos mil cinco, no es bisiesto, viste como funciona, solamente un if, y haciéndolo al revés, filtrando los que no son bisiestos, es más sencillo, ok, bueno pues esto ha sido todo, espero que te haya gustado, este vídeo de verdad te va a servir para cualquier clase de programación, pues espero que te haya gustado, así que dale like, dale like y compártelo, y estate muy atento, porque vamos a hacer muchos más ejercicios interesantes, y cada vez más avanzados, en este caso con C y C++, un saludo.